Mis amigos serán locos de amarrar Y la clase un manicomio popular La pizarra era un enojo Los cuadernos anteojos en los bolsillos de atrás En la época del campo era normal El amor con las matas del platanal Y robarse los caballos Y esperar que caiga un rayo Para no ir a laborar Jamás Y la vida nos fue separando Los años nos fueron cambiando La cuesta nos hizo un lugar Hay amigos que veo Otros que no se sabe Su paradero Su paradero Mis amigos serán dioses para mí Cuando el suelo se agrietó bajo mis pies Cuando el amor me hizo polvo Cuando ciego fui un estorbo Cuando el miedo dibujaba mi fin Mis amigos serán locos de verdad Con la inquisición Con la inquisición corriendo Los años nos hizo un lugar Hay amigos que veo Otros que no sabemos Su paradero Su paradero Quizás algunos sepan de mis cantos Por ahí Quizás se escapen de estos tiempos Los locos Quizás la suerte les tenga unas puertas Por abrir Quizás la curva los proteja un poco Quizás un día no sea más tarde Que temprano Hay amigos que duran mil años Amigos que se hicieron daño Que no vale la pena insistir Hay algunos que veo Otros que no sabemos Su paradero Su paradero Su paradero Su paradero ¿Verdale? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.